¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desayunaremos café y besos Nos faltarán canciones y mil versos Para enamorarte Con las notas de mi guitarra podré desnudarte Una simple mirada cogiditos de la mano por el parque como enamorado Es como el aire se muere por despeinarte Y yo me muero por cada uno de estos lugares Una simple mirada cogiditos de la mano por el parque como enamorado Una simple mirada cogiditos de la mano por el parque como enamorado Ve como el aire se muere por despeinarte Y yo me muero por cada uno de tus lugares Vienes a verme, te intriga algo de mí, pero yo no te veo Vienes de frente, derramas tu verdad, curándome mi miedo Sigue buscando, sigues buscando y encuentras mi verdad Y yo encuentro tu cuerpo Llegan los besos y el tiempo pierde el compás Y yo me separo el universo Oye mírame y no te pregunten nada Solo déjate llevar No pienses ni hablen, no, no, no más Quieres de mucho que tengo tanto que dar Mírame y no te pregunten nada Solo déjame encender tu cuerpo esta noche por primera vez Mírame y mírame Y ahora te miro y veo dentro de ti Y comienzo a quererte Mírame y tú desnuda tu alma y vienes a mí sin miedo a conocerme Mírame y tú desnudas tu alma y vienes a mí sin miedo a conocerme Mírame y tú desnudas tu alma y vienes a mí sin miedo a conocerme No quiero pensar, no quiero saber, no quiero sufrir como siempre Quiero caminar derramando amor eternamente Mírame y no te pregunten nada Solo déjate llevar No pienses ni hablen, no, no, no más Quieres de mucho que tengo tanto que dar Mírame y no te pregunten nada Solo déjame encender tu cuerpo esta noche por primera vez Mírame y mírame y mírame Mírame y no te pregunten nada Solo déjate llevar No pienses ni hablen, no, no, no más Quieres de mucho que tengo tanto que dar Mírame y no te pregunten nada Solo déjame encender tu cuerpo esta noche por primera vez Mírame y mírame Llevo tanto esperando que llegue el momento de tenerlo cerca Voy contando los días y cada minuto está en mi cabeza Y me entra el agobio y me pongo nerviosa Sé que ya voy a verlo, ya se acerca la hora Yo te canto, ay, gitana, suéltate el pelo Tú me miras, dale, yo, este Romeo Ven, de aquí a mi ver, acércate Quiero perderme contigo y así es como de ser Ven, de aquí a mi ver, acércate Quiero perderme contigo y así es como de ser Voy de Córdoba Como viene el día Acabando Ajá Nunca dudé de lo que siento ¿Por qué es tan grande mi sentimiento? Que ni yo misma lo sé Que me está pasando Que estoy soñando contigo Sueño que te estoy amando Que ni yo misma lo sé Lo que me está pasando Que estoy soñando contigo Que te estoy amando Ven, de aquí a mi ver, acércate Quiero perderme contigo y así es como de ser Ven, de aquí a mi ver, acércate Quiero perderme contigo y así es como de ser Y llegará el momento de sentarme a tu lado Y no le echemos cuenta, no, a lo que hayan hablado Que nuestro amor es puro y diferente Yo me quedo a tu lado Ven, de aquí a mi ver, acércate Quiero perderme contigo y así es como de ser Ven, de aquí a mi ver, acércate Quiero perderme contigo y así es como de ser Ven, de aquí a mi ver, acércate Quiero perderme contigo y así es como de ser Pa' ti te canto y te bailo Mientras me suelto el pelo Que tú me miras de lejos, yo te rodeo Aquí a mi ver, acércate Quiero perderme contigo como de ser Ven a Guarachar Ven, ven aquí a mi ver acércate Quiero perderme contigo y así es como lo merece Hoy te haré pasar cerquita del río Donde nacen todas las flores junto a aquel camino Seguro que cantaré cuando tú pases Con mi voz te diré te quiero pa' que no sigas pa'lante Que frío, frío, que frío Mi cuerpo tiembla mientras voy andando No sé si podré mirarte Ay, cuando te atenga a mi lado Y eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación El culpable de mi meditación Del universo eres mi epicentro Mira la luna como brilla para verte y tenerte Eres mi amor, que no despierta de este sueño Eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Del universo eres mi vida, te ha convertido en mi amor, que no despierta de este sueño Hoy vengo con la certeza de que al mirarte Un abrazo y un abrazo y un beso grande Yo podré robarte Te digo que lo que siento por ti es tan grande Que la vida entregaría siempre solo por amarte Que frío, que frío, que frío Mi cuerpo tiembla mientras voy andando No sé si podré mirarte Ay, cuando te atenga a mi lado Y eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Del universo eres mi epicentro Mira la luna como brilla para verte y tenerte Mira la luna como brilla para verte y tenerte Eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Del universo eres mi epicentro Mira la luna como brilla para verte y tenerte Mi amor, que no despierta de este sueño Hoy quiero entrar al laberinto Donde van aquellas personas que descubren el amor Ya no hay lugar por donde miro Hay que no vea tus ojos mirarme Con la alegría del mismo sol No pongo en duda que es el amor Del corazón, del corazón Y eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Del universo eres mi epicentro Mira la luna como brilla para verte y tenerte de mi amor Que no despierta de este sueño Y eres mi vida, te ha convertido en mi bendición El culpable de mi meditación Del universo eres mi epicentro Mira la luna como brilla para verte y tenerte de mi amor Subtitulado por Jnkoil Gracias.